Mujeres que están vacías por dentro, no tienen corazón Y después dicen que nosotros los hombres, que no tenemos sentimientos Vamos a cantar las cosas en grama Suena los bongoses, suena la suelta Suena la suelta, ¿por qué letra? Sola You know, you know, who's back the best Manuel, producción de pez Lo tuyo, no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l montón Lo tuyo, no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l montón Me usaste, me relajaste, jugaste con mi amor Y eso no se hace, las cosas del amor, el que ama es el que pierde Ahora es que me quiere, ahora es que me atiende Me fallé, yo lo sé Mi único error es que de ti me enamoré A veces me pregunto qué llevas dentro Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento Lo tuyo, no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l montón Lo tuyo, no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l montón Tú no tienes corazón, tú no tienes sentimiento De eso me arrepiento, las cosas en la vida por algo pasan Oiga, gracias a Dios que superé toda tu racha Hoy tengo un nuevo amor, una nueva ilusión Una muchacha que me dio su corazón Por ti, por ti, por ti ya nada siento Mataste la ilusión, tú mataste el sentimiento Lo tuyo, no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l montón Lo tuyo, no fue amor, solo me usaste y me tiraste pa'l montón Esto ha sido una colaboración junto a Manuel El Proeta Su padre Mi madre siempre me dijo Hijo mío, no importa las veces que un hombre se caiga Sino las veces que se sepa levantar Tantifto, un abrazo, maís, noolla, veniste dentro Tantif Zweite Más de un unor Tantifto Tantifto Yo歩ję Más de un mes Tantifto 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 Gracias.